Hola, ¿cómo les va? Como todos los jueves a esta hora, en este mediodía, nos encontramos para compartir un momento, la palabra para que nos ayude en estos momentos, a veces socialmente o familiarmente difícil, ¿no? En la Iglesia estamos caminando y transitando un tiempo especial que se llama la cuaresma. Estos 40 días que hemos comenzado el miércoles de cenizas, con esa imposición de las cenizas, a prepararnos para la Semana Santa que ya se aproxima. El tiempo de cuaresma son cinco semanas. Estamos terminando, o este sábado, pasado mañana, con la misa de Espertina, termina la cuarta semana. Vamos a entrar en la última el próximo domingo, la última semana del tiempo de preparación. Y el 2 de abril al 9 celebramos la Semana Santa. ¿Y cuál era la propuesta? La propuesta era encontrarnos con Jesús. Eso es la propuesta. En profundizar nuestro encuentro con el Señor. Eso es la propuesta. Y uno encontrándose con Jesús, encontrándose con el Señor, va a convertirse, va a cambiar de vida, evidentemente. El Señor nos transforma y nos cambia. Por eso empezamos la cuaresma con la palabra de San Pablo que nos gritaba desde la Biblia, desde la palabra de Dios, nos decía, déjense reconciliar por Dios. El cambio, la conversión, supone la reconciliación, reconciliarnos con Dios. Y reconciliándonos con Dios también lo hacemos con los demás, con los hermanos, con los de alrededor. Vamos a vivir serenamente y en paz. Porque si no se da esa reconciliación con Dios que repercute en los hermanos, no es una verdadera reconciliación con Dios. La relación es vertical y horizontal. Yo con Dios y con los hermanos nos reconciliamos. Y este es el tiempo, si bien tenemos que hacerlo siempre, todos los días, cada momento de la vida. Pero la cuaresma es un tiempo para eso, para profundizar, ya que a veces durante el año, durante el tiempo, no lo podemos hacer. Bueno, nos propone para llegar a la Semana Santa, llegar de la mejor manera posible. Alegrarnos, reconciliarnos, para cambiar el mundo. Porque nosotros decimos, hay que cambiar. El mundo tiene que cambiar. Pero el mundo soy yo también. Soy yo. ¿Por dónde empieza el cambio? El cambio empezamos por uno. Empiezo yo, mi familia, la sociedad, mi vecino, el otro, mi pueblo. Bueno, vamos cambiando nosotros. Pero si cada uno, no ponemos un esfuerzo, no hacemos un esfuerzo, un grano de arena, un granito de arena, para cambiar es muy difícil. Miren, San Pablo, en estos tiempos que vivimos, como decía al principio, difíciles, complicados, ¿no? Mucha tensión hay en el ambiente también. Bien, vivimos nerviosos, acelerados, enojados muchos. Hay motivos, y muy serio, ¿no? Motivos económicos, motivos sociales, motivos políticos, motivos religiosos. Hay muchos motivos. Dice San Pablo, en la carta que le escribe a los filipenses, le dice, alegrense siempre en el Señor. La alegría, que no es una risa pasajera lo que habla San Pablo, ¿no? Es la alegría profunda. A pesar de las cosas que hay en este mundo, alegrarnos verdaderamente en Jesucristo. Él es el fundamento de nuestra vida y que le da sentido a la vida. Dice San Pablo, vuelvo a insistir. Miren si será importante la alegría, ¿no? Que San Pablo dice, vuelvo a insistir, alegrense. ¿Cuánta tristeza hay? ¿Cuánto dolor? Porque uno no puede manejar las situaciones, porque uno en la casa no tiene cómo llegar ni siquiera a la primera quincena, porque ya nos decimos más fin de mes, la quincena. Donde uno no le puede dar a sus hijos lo que quiere, lo que tiene que darle, lo necesario. Donde uno con gran dolor, bueno, el Estado a veces le da los comedores escolares muy bien atendido, pero es bueno que los hijos coman en la mesa de su familia. Y a veces no se puede hacer porque no alcanza el dinero. Todo eso va produciendo cierta tristeza y cierto dolor, ¿no? Mientras vemos otras cosas opulentas, vemos cuando nos da la impresión que a los que tienen que solucionar esos problemas, es como que no les interesa, parecería. Dice, en medio de todo esto, en medio de la cuaresma, en medio de la preparación a la Semana Santa, a vivir el centro de nuestra fe, que es la pasión, la muerte y la resurrección, San Pablo desde la Biblia, desde la Palabra, nos dice, alegrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, dice Pablo, alegrense. Y sigue, que la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. La alegría y la bondad. No perder, es decir, ser alegres en el Señor, alegrarnos en el Señor y vivir la caridad. En el fondo, porque ser bondadoso es vivir la caridad, ser caritativos. El Señor está cerca. Y dice Pablo, como que nos consuela, ¿no?, en medio de todo esto que vivimos. No se angustie por nada. No angustiarnos por nada no significa que no nos hagamos problema, que todo nos resbala. No, 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 no. Una cosa es la angustia y otra cosa es la preocupación. Yo me debo ocupar y preocupar por las cosas. La angustia es lo que me paraliza, lo que me hace cortar la esperanza, lo que me dice, esto no va más, no puedo más, no veo futuro, no veo nada. Veo la desesperación. Por eso, cuando entra la angustia, entramos en un estado de pánico. No se angustien por nada. Y dice Pablo, y en cualquier circunstancia, en la alegría, en la tristeza, el dolor, o la angustia, en cualquier circunstancia, ¿qué consejo nos da Pablo? Recurran a la oración. Recurran a orar. Recurran a rezar. Con oraciones de súplicas, acompañada de acción de gracia. Recurrir a la oración. ¿No? Por eso, en este tiempo de cuaresma, viviendo estas dificultades del mundo, viviendo con tristeza algunas situaciones sociales, le pedimos al Señor que nos ayude a nosotros a encontrar sentido para celebrar verdaderamente la Pascua, la Semana Santa, como Dios quiere. Muchas gracias y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves.